Hola, hola chicas, ¿cómo están? Bienvenidas nuevamente al canal. Mi nombre es Jenny, para las que no me conocen, y es para mí un placer tenerlas acá en un video más. El día de hoy les cuento que las traigo a un unboxing. Vamos a estar abriendo esta cajita. Esta cajita es de una tienda en línea, ups, de una tienda en línea llamada Jess Style. Así se llama la tienda, y es una tienda que tiene muchísimas cosas, accesorios para sus teléfonos, que la verdad están bien económicos, tienen pijamas, ropita. Es una tienda muy variada, la verdad, de muchísimas cosas que venden ahí. Entonces, yo en esta ocasión estuve ordenando pues algunas cosas para el cuidado de la piel, y estoy muy emocionada de... Ay, no puedo abrir, eso está bien sellado. Estoy muy emocionada de compartirlo con ustedes, porque no sé si ustedes, al igual que yo, están en esto del cuidado de la piel, que es muy importante. Más que todo, no sé, algunas personas se cuidan más en el verano que en el invierno, pero yo, la verdad, siento que me cuido mucho más en el invierno. Como les decía, yo siento que me cuido mucho más en el invierno, ¿por qué? Pues les cuento que en el invierno se me reseca muchísimo la cara, se me reseca muchísimo la piel, entonces trato de cuidármela un poco más. Y pues bueno, chicas, la terminé despedazando, terminé despedazando la caja, y lo primero que veo, ay, disculpen el sonido de juegos de bebé, pero pues Angelito está justo enfrente de mí y está jugando. Pero, pues miren, lo que les voy a mostrar primero es esto, bueno, no, todo viene en este paquete, o a excepción de acá, a ver, vamos a ver, vamos a ver, ok, viene aquí el invoice de lo que estoy ordenando y fueron una, dos, tres, cuatro, cinco, seis piezas, en total son seis piezas, y esta creo que es una pijama, sí, chicas, es una pijama, yo estuve ordenando, estuve ordenando una pijama, a ver cómo es, ay, es una tela súper delgadita, súper, súper delgadita, miren, sí es demasiado delgada, yo la estuve ordenando en talla large, porque quería que me quedara grande, pero, pues esto, la verdad, no sé cómo me vaya a quedar, y no sé si me lo voy a poner a gusto, porque miren, está súper delgada la tela de esto, se siente que es una tela muy suavecita, eso sí, pero bastante transparente, y trae elástico en la parte de arriba, pues es una pijama, y trae también acá como una cintita, pero es solo de adorno, entonces ahí está, lo que les tengo que comentar acerca de la prenda, es que, por ejemplo, en la parte de abajo es de esas prendas que no traen ningún tipo de ruedo, sino que solamente viene ahí el corte, y pues vean, chicas, así es como me quedó, la verdad es que si tú vives solo en tu casa con tu pareja, no tienes ningún problema que las cosas sean transparentes, las pijamas sean transparentes, pues esta es una pijama que está súper linda, te ves súper bonita, pero sí se transparenta un poquito, pero está súper, súper bonita, la verdad es que a mí me ha gustado bastante, el estilo y este como, este conjunto, y pues para ser una pijama, chicas, yo sinceramente sí la voy a utilizar, y esta es otra, miren, vienen acá en sus bolsitas de, 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 en sus ziplopas, y esta también la estoy ordenando en large, está un poco pequeña para mí, está bien, pero me la podría poner con un short, yo creo, aquí está, miren qué bonito, me gustó mucho el estampado, que trae ahí como un gatito, y dice, wild as a wine, me gustó mucho el color de esta pijama, que es como verde olivo, esta la tela, por ejemplo, no está tan transparente, pero sí se transparenta, es una tela súper suavecita, eso sí se siente que está bien suavecita, el largo, como les digo, creo que me va a quedar bastante cortita, pero para dormir, chicas, para dormir. Y vean, chicas, esta es la otra pijamita, este es el vestidito, el vestidito slash pijama, no me quedó tan cortito, miren como ustedes pueden ver, y ese sí no se transparenta, no, este sí está súper lindo, no se transparenta para nada, y me parece que está bastante bonito. Ellos me dieron a mí un cupón de descuento por si ustedes quieren pedir algo de lo que yo les estoy mostrando, ya sea ropa o lo que a mí me tenía más emocionada, la verdad, que eran los accesorios de la piel, miren. Y lo primero que voy a sacar, ¡ay no! Aquí viene un case, que estuve ordenando un case para mi teléfono, porque el que tengo ya, un feo, está más para allá que para acá. Y este viene supuestamente con un... Sí, esto es más que todo por lo que pedí este case, porque quería uno de estos. Y este supuestamente se le pone acá. Tienen varios estilos, pero el estilo que yo quería era algo así como sencillito, o algo que estuviera bonito. Entonces me estuve ordenando este. Vamos a ver si le queda. No le quedó mucho, chicas. No le quedó muy bien porque tiene... Mi teléfono tiene el screen protector, la cámara, y creo que por eso no le quedó muy bien, que es muy raro. No, no le quedó. Entonces lo único que voy a estar utilizando es... Pero es porque tiene... Yo tengo el protector de pantalla para la cámara. Entonces por eso es que no le quedó bien. Tendré que quitarle el protector de pantalla. Y no estoy segura de hacer eso. Lo bueno es que este trae ya como un protector ahí. No sé si se va a poder ver que esto viene como levantadito para que no pegue con la cámara, en caso que se vaya a caer. Entonces eso está muy bien porque ya trae como protección el case para la cámara también. Entonces por eso no le queda. Pero este yo creo que sí se lo voy a estar poniendo a este transparente que yo tengo. Y algo más que viene acá es esto que se llama The Pure Lods, dice. Ahí está. Esto que vamos a estar abriéndolo para ver qué es. ¡Ay, ya me acordé qué es, chicas! Y lo rompí. ¡No! Rompí la cajita. Pero, miren, es uno de estos para hacerse masaje. Es una piedra de rosa. Es para hacerse masaje en la cara, miren. Para hacerse... ¡Uy, esto viene heladito! Es para como hacerse masajitos así. Es como para hacerse masajes acá, en los cachetes, después que te pones la crema o algo así. Entonces esta me emocionaba mucho recibirla, la verdad. Porque con Ángel andamos en eso de el cuidado de la piel y haciéndonos cositas en la cara. Máscaras y todo es mascarillas y todo eso. Entonces este está muy bonito. Es rosadito y viene bien, bien cuidadito. La verdad, ahorita les voy a estar haciendo una toma más de cerca para que ustedes la vean. Está súper bonita. A ver, la puse al revés. Y lo último, pero no menos importante, es este cepillito para hacerte limpieza facial. Miren, acá vienen todas las cabecitas que trae. Acá las tiene, todas las cabecitas que trae. Y también supuestamente viene con un kit. Miren, es este. Es un 4 en 1, un masajeador facial. Y es un kit multifuncional. Vamos a estarlo abriendo. Yo lo voy a estar probando y se los voy a estar dejando saber en los siguientes vlogs. Ok, yo lo voy a estar probando y se los voy a estar dejando saber en los siguientes vlogs. Y también en mis redes sociales. En mi Instagram, miren, viene así. Vienen así como en su cajita. Es como un kit. Y cuando tú lo abres, a ver, lo vamos a abrir. Cuando tú lo abres, ahí se me cayó una cabecita. Viene acá, viene acá como con sus cabecitas y viene con el cepillo. No sé si traía baterías. No, no trae baterías. Creo que tengo que ponerle las baterías acá. Oh, sí, acá. Tiene las baterías. Entonces tengo que ponerle la batería y probarlo para mostrarles a ustedes cómo funciona y si me gusta. Y qué me pareció. Entonces, esto es lo que en realidad más me emocionaba recibir. Porque siempre que voy a DJ Max o alguna de esas tiendas, siempre quiero comprar de estos. Porque pues no quiero gastar tampoco un gran dineral en un cepillo. Sí, me puede hacer el mismo trabajo que otro cepillo. Miren, trae una cabecita de silicón. Este es el de silicón. Este es como de pelitos así más suavecitos. Y este es como una esponjita. También creo que trae, aquí le vi. Que trae como unas indicaciones de cómo lo puedes utilizar y de cuáles baterías utiliza y todo eso. Entonces yo lo voy a estar leyendo detenidamente y les voy a estar a ustedes platicando de esto. Ok, y eso sería todo, chicas. Lo que yo les haría por mostrar en este video. Las prendas, como les digo, esta está de una tela muy, muy bonita, suavecita, un poco transparente. Pero es una pijama, chicas. También me gusta el diseño porque el estampado se ve que es de muy, muy buena calidad. Pero no sé si me vayan a quedar porque yo las pedí en Tiali, como les digo, para que me quedaran un poquito flojas, para andar más cómodas. Pero no sé si eso me va a funcionar. De esto, como les digo, lo voy a probar. Pero se los quería mostrar que es algo que voy a estar probando en estos días. Y esto sí, la verdad, ¿para qué se los digo? Me encantó, me encantó. ¿Qué más ordené? El case. El case también está muy bonito, de muy buena calidad. Yo trabajé en una tienda de celulares y este case en una tienda de celulares te pudo haber costado $10, $15. Pero en G-Style solamente te cuesta lo máximo $6 lo que te están costando tus cases. Y protectores de pantalla. Y tienen también para muchos estilos de celulares, no solo para iPhone. ¡Nada! Eso ha sido todo por el video del día de hoy. Yo espero que les haya gustado compartir conmigo este ratito, este unboxing. No se olviden que si el video les gustó me pueden dejar su like, me pueden dejar su comentario. Pueden compartir el video y suscribirse si aún no lo han hecho. Es gratis y no se van a arrepentir. Pero lo más importante, nunca, nunca se olviden de sonreír. Porque la paz comienza con una sonrisa. Nos vemos en el siguiente video. Bye, bye.